¿Qué es un proyecto de vida? Es un conjunto de ideas, alternativas y experiencias que permiten planear aspectos o metas futuras que a su vez pueden estar orientadas teniendo en cuenta gustos personales, valores o habilidades. ¿De qué se trata? Se trata de la posibilidad de ir proyectando lo que haremos a corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, nos referimos a metas alcanzables de forma rápida y por esto no necesita de mayor cantidad de tiempo, por ejemplo, a un mes o durante el presente año. Cuando nos referimos a mediano plazo, estamos hablando de unos objetivos o metas que requieren mayor esfuerzo personal y una serie de acciones que posibiliten llegar a dicha meta. Y para finalizar, las metas a largo plazo, que exigen una madurez personal que posibilite definir y construir aquello que nos proponemos y, por consiguiente, se le debe invertir mayor cantidad de tiempo. ¿Cuáles son las características centrales de un proyecto de vida? 1. Surge de la realidad 2. Se desarrolla de acuerdo a intereses personales 3. Se planea en el campo de la imaginación y la creatividad 4. Puede presentar variaciones de acuerdo a factores económicos, sociales o de tiempo 5. Posibilita la concentración y determinación de las personas ¿Qué implica construir un proyecto de vida? 1. Autoconocimiento 2. Proyección al futuro 3. Esfuerzo 4. Definir objetivos y metas claras 5. Desarrollo personal ¿Por qué trabajar proyecto de vida con los estudiantes? El objetivo principal se fundamenta en que los estudiantes se hagan conscientes de quiénes son y para dónde van, creando así un plan de sumisión y visión personal que, a su vez, aporte a la adquisición de habilidades. Para planear un proyecto de vida es necesario el autoconocimiento, que es quizás el paso más importante para construir el proyecto de vida. ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas me disgustan? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Y cuáles son mis habilidades? Es necesario que estemos convencidos de las metas propuestas. Además, es necesario revisar las metas y pensar si este es mi proyecto de hoy o de cuando era niño, y si es mi proyecto o si es el de otras personas. Adicionalmente, es vital planearnos metas propias. Por último, cuando creamos nuestro proyecto de vida, desarrollamos ciertos valores como la tolerancia a la frustración, la resiliencia como una capacidad de anteponerse a las adversidades, el optimismo por ver el lado positivo de las cosas, la autoconfianza por confiar y aceptarnos como somos, y finalmente la paciencia por saber esperar. Conoce más sobre este y otros temas en el portal educativo www.compartirpalabramaestra.org ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.